Tras lesionarse en la segunda jornada de la Liga BBVA, el argentino Sergio Agüero está entrenando al máximo para estar a punto de cara al partido contra el FC Barcelona. El jugador del Atlético de Madrid lleva toda la semana ejercitándose en el gimnasio y hoy por fin pudimos verle entrenar durante cerca de 45 minutos sobre el césped del Cerro del Espino. En rueda de prensa el delantero no despejó la duda sobre su presencia en el próximo partido de la Liga BBVA ante los culés. Estoy bien pero bueno, todavía estamos entrenando para poder a ver si llego el domingo pero todavía no está nada decidido así que hasta mañana vamos a ver cómo me encuentro y bueno, decidiré con el médico a ver si puedo o no. El argentino tiene claro que si no está al 100% prefiere no forzar ya que quedan muchos partidos por delante. Obviamente es un partido muy lindo que lo ve todo el mundo pero la verdad que si yo no estoy bien y no puedo jugar como yo quiero la verdad que prefiero esperar que el miércoles hay otro partido. Puede ser que no aguante los 90 minutos pero bueno, estando en el partido da igual cuántos minutos van así que siempre tratar de si juego de jugar los 90 minutos. El Kun continuará trabajando en su recuperación y poder enfrentarse al conjunto de Pep Guardiola en la tercera jornada de la Liga BBVA.